de lucha contra el cáncer de mamas. Hay historias de resiliencia, hay historias de superación que vamos a compartir a continuación de la mano de nuestro móvil. Allí está Lisandra Dietler. Contanos, Lichu, ¿con quién estás? Adelante, te escuchamos. Así es. Bueno, y en este caso nos encontramos en la estación de trenes, en la estación del Ferrocarril de aquí de la ciudad de Paraná. Una nueva historia, Campanas de Esperanza. Y en este caso me encuentro con la protagonista, con Valeria. Bueno, muchas gracias por estar y por también ser parte de esta iniciativa, de esta actividad, el toque de campanas, ¿no? Donde se van nuevos proyectos, nuevos deseos. En tu caso, ¿por qué tocas esa campana en el día de hoy? Bueno, muchas gracias primero por estar cubriendo esta nota. La verdad que hoy se nos venía ocurriendo porque Sandra, que es presidente de Campana de Esperanza, lo venía haciendo con chicos. Y hoy yo sería la primera adulta en tocar la campana. Y además de eso, todo esto que se genera es para mí un placer porque lo siento así de corazón y la idea es hacer conciencia y hacer prevención en las mujeres. Y bueno, y que esto se pueda hacer a nivel país, ¿no? En todas las estaciones estaría buenísimo, ya que coincide la toca de la campana con el tren cuando sale. Y bueno, la idea es eso, que ojalá se pueda hacer algo hermoso. Se concreta. Bueno, siempre Campanas de Esperanza refleja la finalización de un tratamiento oncológico. En este caso, ¿qué tipo de cáncer tuviste vos, Valeria? Yo tuve un cáncer de mama, grado 2, con metástasis y axilar. Hoy miraba una foto porque no recordaba cuánto hacía. Empecé en noviembre del 21 y después para hacer quimioterapia, para achicar los tumores. Y después en agosto de este año, hizo un año que me operaron. Y ahora eran 11 meses que terminé de hacer rayos. Y el miércoles me dieron resultado, porque por ahora es cada 6 meses de la tomografía y está todo bien. Justamente en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ¿qué mensaje das, además de tus deseos, de tus proyectos personales con el toque de la campana? ¿Qué mensaje le das a la gente que quizás todavía está atravesando por la enfermedad? Bueno, a las que están atravesando la enfermedad, les puedo decir que luchen, como yo lo hice día a día, que piensen en un ser querido, en sus hijos, en sus familiares, en los sueños que uno tiene por delante y que la vida es hermosa y hay que vivirla de la mejor manera posible. Y en aquellas personas que no... En aquellas personas... En todas las mujeres, que en mi caso fue por un autoexamen, que tengan el mes de octubre como un mes de control, porque la verdad que siempre digo lo mismo, que tenemos muchas ocupaciones y en la vorágine que se vive, la verdad que muchas veces se pasan los meses. Entonces, octubre debería ser un mes para controlarse y en mi caso fue por un autoexamen y está bueno que le pidan al médico que les enseñe y que les controle al mismo tiempo, porque uno lo puede hacer, pero también tiene que tener el visto bueno del médico. Y a mí me salvó la vida. Entonces, un diagnóstico precoz realmente salva vidas. Bueno, ¿qué importancia tiene el apoyo de la familia, de los amigos? Acá vemos mucha gente, parte de tu familia también. ¿Qué sostén tan importante, no? Sí, en realidad yo cuando toqué la campana en Semener, porque estábamos en pandemia, entonces todo esto no se pudo. Estábamos en plena pandemia. Entonces, cuando surge la idea de que yo sea la primera adulta y al mismo tiempo se había armado toda esta hermosa movida, bueno, mis amigos, mis familiares, mis padres, que estaban muy emocionados ahí y conocidos, o gente que por ahí dice, bueno, no te pude acompañar y hoy lo hago y está bueno. Incluso con alguna prenda rosa que también está muy bueno. Totalmente, llevar ese mensaje. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí está Valeria Morosa, que nos ha dado la nota en este momento también, porque está lleno de gente, de medios, de gente que también la quiere saludar. Ella toca la campana, es la primera adulta que ha cerrado con este tratamiento, que después va a llevar una serie de controles, pero con ese toque, con ese sonido, se van diferentes sueños y diferentes proyectos que ahora llegarán a su vida también. Hermosa, hermosa historia la de Valeria. Muchas gracias, Lichu. Hasta luego. Hasta luego. Figuero metí cinco años de prisión para un empresario por delitos de lesa humanidad. Un fiscal federal pidió este jueves un fiscal federal